¿Por qué es importante estudiar la historia de cada una de nuestras regiones? Tiene muchas ventajas. En primer lugar, el sentido de pertenencia, el saber qué ha sucedido donde estoy. Pero algo más importante es que la historia se humaniza, porque no falta alguna persona que haya sido valiente de un presidente municipal y que salga el otro lado humano, por ejemplo, que le gustaba ir a la cantina, que tenía un amante, todo ese tipo de cosas, porque en la historia nacional que vemos se ha criticado que nos la presenta como historia de bronce, que los héroes son involutos, que prácticamente no son humanos. Y la historia regional tiene esa ventaja, de al ser personas conocidas, son personas más humanas, pero no por eso menos históricas. Más que todo, nuestra obligación es reconstruir lo más posible el pasado y que eso incluye no solo las facetas positivas. Lamentablemente los políticos quieren una historia de color de rosa. Por ejemplo, en el texto que hicimos para la historia de Matamoros, poníamos que allá por 1970 estaba terriblemente destruido. No había calle que no tuviera una gran cantidad de baches, los carros se atascaban, pero apareció la familia del presidente municipal en ese entonces y fue a protestar por tener, por haber proyectado esa imagen. Y pues ni modo, Matamoros así estaba. Y posiblemente el presidente no tenía ninguna culpa, pero pues nada ganamos por no ocultar las cosas que sucedieron. Al contrario, debemos difundirlas para precisamente encontrar mejores soluciones. Andrés, ¿qué piensas cuando un alcalde o un gobernador quiere que su nombre aparezca en las calles y en colonias y en escuelas y demás? Bueno, yo siempre he tenido la idea de que aquellas personas que construyen poco ponen muchas placas, de tal manera que son baratas y así creen ellos que quedan para la posteridad obras que por cambiarla de nombre, por haberla pavimentado. Por ejemplo, en el Museo Casabate tenemos tantas placas que hubo necesidad de poner una pared especial que le llamamos placario para poner a tantas placas que hay, por ejemplo, estos los diferentes políticos. ¿Y por alguna restauración o por alguna...? ¿Qué motivos han tenido para las placas? No, no, no. Simplemente que se hizo una revolucionografía o simplemente que cumplió años, ponen su placa, ¿verdad? El presidente municipal, felicito al museo, por los años se cumplió, etc. ¿Esas son de las cosas que se deberían un poco erradicar en la nueva idea de política y democracia? Absolutamente. Creo que cuando se ha puesto un nombre debe conservarse, salvo muy raras excepciones, por ejemplo, en Matamoros tenemos dos calles que se llaman Victoriano Huerta y entonces tener una ciudad que recuerde a ese personaje conocido como el Chacal y que es el único que no creo que haya un mexicano que lo defienda, yo creo que es muy dudoso que sea conveniente. Sin embargo, vemos cómo cambian de nombre a escuelas, calles, lugares, ¿verdad? Sin necesidad alguna, simplemente por quedar bien con el compadre. ¿Y esto de Victoriano Huerta ustedes lo han planteado como historiadores? Tenemos 20 años planteándolo a la arcía del cabildo, pero... ¿Y cuál es la respuesta? Simplemente nos ignora, porque parece ser que nuestros políticos tienen algún otro interés, porque ni siquiera contestan las peticiones que le hacemos. El tiempo, la vida en México tiene que cambiar con esos políticos, ¿no? Pero no van a cambiar porque ellos quieran, porque están felices haciendo dinero, han compartido la política en el mejor de los negocios. Pero la actitud, la participación de los ciudadanos es lo único que nos puede hacer cambiar. Andrés, ¿cuál es el tema que vas a exponer hoy? Precisamente las propuestas de las fechas de fundación de Matamoros. Cuéntanos cuál es al respecto. Bueno, Matamoros no fue fundado por José de Escandón, por lo tanto no tenemos un acta de nacimiento, por llamarlo de alguna forma, como lo tiene San Fernando, Ruella, Cicoteca, Taguayo, Victoria, Güemes, etc. Entonces, ¿cuándo celebrar? ¿Cuál es la fiesta de la ciudad? Y resulta que cuando terminó la revolución, obviamente no se cuentan los grandes problemas, sufrimientos, miseria que trae la revolución, dolor. Entonces, para 1926, querían festejar algo. Y por ahí encontraron la fecha de que el nombre de Matamoros se le dio a la congregación del refugio el 28 de enero de 1826. Entonces, ese día prepararon, o mejor dicho, para ese día prepararon una gran fiesta con muchos acontecimientos como que la catedral se iluminó con luz eléctrica por primera vez, un juego de béisbol que no se acostumbraba, no se jugaba en Matamoros y sobre todo, el himno a Matamoros que le gustó tanto al presidente, al gobernador Portas Gil que se lo pasamos al Estado. Esa fue, a partir de entonces, es la fecha que celebramos como fundación, pero surge la inquietud y los que estaban antes, entonces quiere decir que Matamoros debía fundarse el tiempo anterior. Entonces, la primera, pues la segunda propuesta fue que fue en 1784 se había firmado la escritura de compra-venta de los terrenos, pero uno de los vecinos declaró que tenía 10 años viviendo entonces se consideró que 1774 es la fecha correcta para fundar Matamoros pero no había el día de tal manera que la siguiente propuesta fue por Oscar Rivera que en el año de 1792 llegaron los primeros franciscanos del colegio de Guadalupe Zacatecas y decidieron hacer el transforme de la ciudad y darle el nombre de congregación de Nuestra Señora del Refugio de tal manera que ya dejó de ser un rancho, un paraje para hacer una congregación primer escalón en la urbanización de Matamoros. Todavía llega el actual Presidente Municipal y sabedor del problema nos invita a que propongamos fechas para celebrarlo y nosotros dijimos que cuando ya existe en el corazón del pueblo una fecha como es el 28 de enero entonces no tiene objeto poner otras ya que algunos municipios por ejemplo Vallehermoso la ciudad de Berrío Bravo festejan cuando se celebró cuando se les otorgó el municipio libre entonces es una fecha determinante aunque ya había habitantes anteriormente nosotros mientras creemos que toda fiesta es buena porque toda fiesta sirve para recordar algo de nuestra historia no hay allá de la ciudad de Berrío que es una especie de traje de la ciudad